¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Una mujer con cuerpo de lobo se levanta apareciendo Por toditas las colonias a todos anda corriendo La quisiera yo encontrar y llevarla pa' mi casa Se comiera moña por ti o la vuelta a calabaza Cuidado con la mujer que tiene cuerpo de lobo Se aparece por las noches y anda corriendo a todos Cuidado con la mujer que tiene cuerpo de lobo Se aparece por las noches y anda corriendo a todos Ahí viene, ahí viene Y cuidado con la mujer lobo que anda por Pepito Por Peraldillo y cerca de los donjeros ¡Ah, y también por lo que ama! ¡Sapateate! ¡Sapateate! ¡Sapate! 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 ¡Sapate!